Vida eterna Blanco como un agua y tí Siempre salgo en la TV Estoy viviendo mi dream Fe en inglés es fake Si vas a hablar, lábrame la face Cuando dijiste, toco el safe Invierto mucho en el plug Pero me sustenta mi lord Este es el fruto de labor Sufro pa' engancharme cada eslabón Todos los míos están bien Mi padre y mi madre están bien Todo el mundo aquí va a fumar Los míos vinieron de abajo Ahora sí que van a disfrutar No tengo hijos, pero igual Los tengo, pero espiritual Oral eso ya es habitual Enrolé el residual Vivimos en un mundo dual Mi gente en Cuba lo mantengo Pero quiero traerlo aquí Soy de aquí como el coqui Sin máscara ya va walkie Noqueando como lo hace Rocky Estoy bendecido, no es loqui El caballo Jesús, el yoki Estamos más fríos que el hockey Ya no cometo un error Mi barrio está bajo control El reloj está froze Goldito y rebajo así como lo hizo Rick Rose No le capes el pose Quiero 200 por show Too fast, too free or too slow Siempre se cuesta este show Purina reparto, pero no está show Atraco, 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 atraco Me saltaron cien mil, me quitaron Y en el cielo lo multiplicaron Cosas materiales nunca me importaron Le promete a Dios, mami, tú no trabajas Dinero vendrán en las cajas Yo me ajusto si siempre uso faja Los placeres son ver que se faja Mandé a pedir un Mercedes truck A mi país un Mercedes truck A mi mami una Lambo Gurus Ignorante, ahora soy un gurú Noqueando como lo hace Rocky Estoy bendecido, no es loqui El caballo Jesús, el yoki Estamos más fríos que el hockey El 8 de Kobe jugando pa' Laker No soy amigo de Faker Me gusta educar a los haters Me visto como los skaters Escribo y el rolo en el paper Sequillos se hacen con el shaper Soy un genio igualito que Chase Spear Factor X como Britney Spears Tienen que volver a la academia Burlarse de mí es burlarse de la esquizofrenia Y no es que me cojan lástima por eso Pero con todo ese problema Yo me busco el peso Soy novio de la novia Y pocos lo saben Pocos lo saben No creo en casualidades Eso tú lo sabes Eso tú lo sabes Blanco como una WT Siempre salgo en la TV Estoy viviendo mi dream Mi negro yo tengo faith Tiran pero no en mi face Cuando doy hit toco el safe Invierto mucho en el plug Pero me da todo mi Lord Este es el fruto de la board Sufro pa' engancharme cada eslabón Mucho sufrimiento envuelto en esta vuelta Gracias al Padre por todo Almighty Alejandro Mosqueda Paz Dímelo a esto John Gunz Rey la R Amantísimo Dios Dímelo Luni Primo Vida eterna